Intro Hey hey hey, que pasa puticiervos, soy Sergi and Sega Sonic y bienvenidos hoy a, bueno, Sonic Rush Y hoy estamos otra vez en la historia de Blaze, hoy vamos a terminar su historia Así que, que os parece si vamos por faena, yo creo que deberíamos, así que vamos para allá Nos vamos a la zona 7, que nunca me acuerdo de su nombre, Deadline se llamaba, vamos a ver Ah, Deadline, lo sabía Bueno, hoy nos vamos a partir la cara con Sonic un poquito, luego intentaremos cargarnos al jefe final también, vale Lo cual me va a dar mucho palo, pero bueno, no pasa nada Con un poco de suerte será más sencillo que cuando lo jugué con Sonic, veremos Bien, me he saltado, he ido por el hueco de los... a ver Lo bueno de Blaze es que podemos hacer esto, jaja, son trampas, pero bueno, no pasa nada Todo sea por llegar antes, vale Bueno chicos, y he visto que aparte de Sonic Rise también estáis apoyando mucho la serie que he vuelto a traer al canal Sonic Heroes, me encanta eso, así que muchas gracias, de verdad Da gusto saber que tengo unos suscriptores que a pesar de que tarden en resubir las cosas Cuando vuelvo a la carga, pues vienen conmigo Así que muchas gracias chicos Vale, tenemos el turbo a tope, vamos a acelerar Que no te caiga la fiesta chicos ¿Es por aquí? Toma ya, sí Vale Ahí estamos Me gusta más la música con Blaze, ahora mismo, o sea, es como el remix de Blaze Me gusta más que el original con Sonic Bueno, original tampoco es que sea, ya me entendéis Me encanta porque me cargo los dos enemigos, pero me dejo la televisión Soy genial Vale, un punto de control estupendo Ahí estamos Uy, aquí cuidado Perfecto Bien Nos metemos en el de arriba Ok, vamos muy bien ahora A ver lo que me dura ¿Veis? Y ya decía yo que esto no iba a durar mucho Vale Ok, estamos aquí así que no pasa nada Estábamos aquí al ladito Este era el que tenía las dos, ¿no? Vale, vamos a ir por donde antes hemos ido Antes vamos a cargar un poco el turbo, eso es Y nos metemos aquí Perfecto Vale, ahora con Cuidadín Perfecto, eso es Ah, ¿es por abajo? Ok, todo ahí Bueno, pues a ver cómo se resuelve esto con Blaze La verdad es que lo bueno de Blaze es que ves los pensamientos Blaze es muy plan Internamente callada Me he vuelto a morir En fin, lo que os decía Que Blaze es muy calladita y mola ver Sus pensamientos, ¿no? El cómo vive ella todo esto Estamos Aquí el plataformeo es durillo, ¿eh? A ver, no Tampoco es tan complicado, ¿eh? No os penséis que... Vale Uopa Bien Vale Vamos por aquí Otro punto de control alcanzado Guay Ay, Dios Espero no morir más Que seguro que me muero alguna vez más Y más con el jefe final Que se me da como el culo Pero bueno, no os preocupéis Vosotros eso no lo vais a notar Porque... Haré cortes, evidentemente Toma ya No veas... No, vale Venga, Blaze Llegamos, llegamos Llegamos Por eso a veces mola más jugar con Blaze Porque estas cosas Te las evitas Es una ventaja, en verdad Vale Wow Vale ¿Por aquí? Creo que sí Sí Vale Vale Nos hemos hecho grandes Vale Arriba Vale Con animalitos y todo Vale Vale Seguimos, seguimos Vale Nos saltamos Estamos aquí ¡Hala! Ah, porque tienen escudos Muy mal, chicos Vale Uop Menos mal que tenemos aquí un acelerón Porque si no No llevaba la velocidad Que debería llevar, ¿sabes? Pero bueno Ya estamos No pasa nada ¿Vale? No debería quedar mucho Para llegar a la meta Digo yo, ¿eh? Mira, ahí está ¡La he visto venir! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Vale ¿Qué nota me dais? ¡Uh! Una A No está mal El ya que me den una S Cambiará al mundo O que no la di en un vídeo Todo puede ser ¡Oh, oh, oh! No ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? No ¡Ja, ja! Vale Otra vez Vamos Blaze Vale, 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 vale ¡Oh! Vamos He llegado ¡Yeah! ¡Ja, ja! Vale Ya tenemos el primer checkpoint ¡Oh! Recuerdo este nivel Este nivel no me gusta Me gustaba más el primero Primero está Chachi Este no tanto Pero bueno A ver si puedo conseguir los rings Bien ¡Wow! Vale Es que así pues conseguimos una vida ¿Sabéis, chicos? Estamos ¡Wow! Creí que me moría, tío ¡Oh, tú espérate, eh! Que todavía me muero ¿Seguro? Que me muero ¿Veis? La he liado Aquí la he liado Porque se me da muy mal controlar Al revés Bueno, estamos aquí No pasa nada Vale Bajamos otra vez Vamos a ir por aquí ahora A ver si ¡Ah! ¡No! Bueno, pues nada Hemos acabado en el mismo camino de antes ¡Ja, ja! ¿Por qué soy así? Vale, a ver Vale Bien Me da miedo tocar, tío Siempre lo hago al revés, eso No tengáis dislexia, chicos ¡Ja, ja! Vale Bien No recordaba que en este nivel Había hordas de robots Para nada, eh Me acabo Me acabo de quedar así como todo loco ¡Wop! Vale 68 rings Eso es lo que tenía yo antes Vale Checkpoint Ok Vamos por aquí Cargando el turbo Vale Para abajo Y Empujamos esto Bien Mejor no tirarlo, ¿sabéis? Ja, ja Vale Ok Me encanta cuando van rectos los misiles, eh Os lo juro Es como que me dan la vida de Vale, no tienes que tocar mucho ¡Ah! Vale De verdad Me dan la vida ¿Un ring más, por favor? Gracias Tengo una vida Guay ¡Ah! ¡Ah! Ahí estamos Vale ¡Ah! Un globo Guay ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡No! ¡Mi Riggs, tío! ¡No! ¡Qué capullos! Tenían que disparar, ¿no? Los puñeteros Ay, con lo bien que íbamos Bueno Somos inmortales We could be in marchas Perdón Amo demasiado Big Hero 6 Hace tiempo que no me la veo, eh ¿Vale? Bien ¿Ok? ¡Oh, oh, 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 oh! Vale Vámonos Ahora pa' dónde Uuuh Vale Bueno Parece ser que vamos Remontando otra vez A ver si es verdad Y no la cago Otro checkpoint No, no, no Bien Me dan un miedo Estos niveles De verdad os lo digo, ¿eh? ¿Qué es esto? Anda Pero es pa'l otro lado, ¿no? ¿Por aquí? ¡Ah! Vale, sí. Que me he frenado así en seco. Vale. Ahí estamos. Qué mareo estoy llevando, eh. De verdad os lo digo. Bien. No. No. Bien. Por Dios. ¿Cuánto queda de nivel? Wow, wow. No. Uf. Creí que moría, tío. Vale. Vale. Vámonos. Ahí estamos. Vale. Mira, hay un escudo imán. Somos tontos. Ahora lo pillamos todo y ya está. Vale. Ahora cuánto tardan en quitárnoslo. Porque seguro que nos lo van a quitar. O sea, todos lo sabemos. Yo lo sé. Tú lo sabes, querido espectador. Pues. En fin. Todos lo sabemos. Demasiado bonito está siendo esto. Sé que soy muy pesimista a veces. Pero es que es verdad. Vale. Muy bien, va. Vamos. Vamos. Dios. Vale. ¡Ah! La meta. Estoy vivo. Y encima he conseguido otra vida. ¡Yepa! Vamos a ver. Vale. ¡Yep! Vale. La última Sol Emerald. ¡Devuélvemela! No sabía que las chicas podían ser tan duras. Vaya. Toma comentario machista, ¿no? Me han dicho. Pero nunca me desharé. Nunca me desharé de la última Sol Emerald. ¡Eh, Eggman! Veo que ya has vuelto a las andadas. ¡Sonic! Aguarda tu turno. Tengo que vencer a esta gata de nuevo. Cuando tenga todas las Emeralds tendré el poder absoluto. Puntos suspensivos de... Mira, tío. Me estás tocando ya lo que no suena. Robaste la Sol Emerald si pusiste en peligro mi mundo. ¿Sólo para conseguir el poder absoluto? ¡Acabaré contigo! No te pases. Es mi enemigo. ¡Apártate! No, realmente es el mío. De eso nada. Yo también debo ajustar cuentas con él. He dicho que yo me encargo de esto. Debo proteger mi mundo. Pero, guapa, no estás en tu mundo. Y no necesito la ayuda de nadie. ¡Guau! ¿Veis eso es suficiente? ¡Eh, tranquilízate! Te noto demasiado tensa. ¡Yep! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo no te largues? Digo aquí, tía. Bueno, aquí, aquí no, pero... ¡Eh! ¿Quieres pelear? Venga, Sonic. Vamos a partirnos la cara. ¡Madre mía! No esperaba esto. ¡Se van a pelear! ¡Woo! ¡Salseo! Vale. Ok, it's time to die, Sonic. Toma. ¡No! Bien. Vamos, erizo. Ven aquí. Toma. ¡Sí, se acabó! Crimo, es tu amigo. ¿Te acuerdas de él? ¡Ah! ¡No! ¡Shit! Sonic, mira, me vas. Lo mato. No, no. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Ah! Tío, me va a matar. O sea, me va a matar. Sonic es más complicado, ¿eh? Me parece. Con Blaze... Con Blaze me acuerdo. Tenía más o menos pillado el patrón. Bien, tengo un ring. ¡Cachy! ¡Vamos! ¡Come on! Ah, no. Eso lo diría Sonic, ¿no? Yo no. Yo soy Blaze. Se ve como... ¡Toma! ¡Vamos, Sonic! Bien. ¿Otra vez? ¡Venga! ¿Cuánto tardará en hacerle los tornados? No. Demasiado estaba tardando en tocarme las narices. Oh, pues nos lo vamos a cargar. Ok, es hora del último golpe. No me acordaba de esto. He dicho que yo me enfrentaré a él. ¡Alto! Esto no va a cambiar nada. ¿Y tú qué sabrás? Pues no sé, llevo aquí 25 años, tía. Soy la guardiana de las Solemerals. El destino me obliga a vivir esta maldición. ¡Las llamas! Por culpa de mis poderes siempre he estado sola. ¡Ay, Iblis! ¡Es mi responsabilidad! Admiro tu fortaleza, pero... No puedes cargar con el peso del mundo a tus espaldas. ¡Ya basta! Se pone tensa la cosa. ¡Oh, han salido las auras! ¡Vamos a pelearnos! ¡Aaah! ¡Venga, vamos, Sonic! Te voy a tirar. ¡Aaah! ¡Es el poder del pienso de gato! ¡Vamos! 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 ¡Tío, es que está muy lejos! ¡Venga, vamos! A tomar por saco. ¡Sí, lo has conseguido! ¡Sí, me he tirado tu amigo! Y ahora, pues, cogemos la última Solemeral, ¿vale? ¡Venga! ¡Wiii! ¿Te arrepentirás de esto? No creo, la verdad. Tenemos la última. ¡Qué bonita! ¡La séptima Solemeral completada! ¡Wow! ¡Hey, yeah! Una no está mal. Me lo he currado, ¿eh? No está mal. Yo... Tengo que salvar las Solemerals. Debo hacerlo. Me parece que eres demasiado entusiasta. Aunque creo que ha tenido un pasado difícil. Oye, no intentes abarcar demasiado. Sí, tú misma. No tienes que hacerlo todo tú sola. ¡Blaze! ¡Wow! ¿Y Tails? ¿De dónde está Tails? Quizá... Quizá tengas razón. Supongo que podría confiar en mis amigos. ¡Genial! Soy Sonic. Sonic the Hedgehog. Encantado de conocerte. Yo... Yo soy Blaze. Encantada. ¡Wow! Secuencia. ¡Uf! Últimamente este sitio es deprimente. Guiado por las Solemerals, mi mundo ha empezado a introducirse en el tuyo. ¡Qué asco! No tenemos tiempo. Vamos allá, ¡Krim! ¿Krim? ¿Krim? Eh... ¿Dónde está Krim? ¡Oh! Tío, ¿es verdad? ¿La secuestraba? Sonic, tengo más noticias. Mira, ahora apareces, ¿no? Cabrón. ¿Qué pasa, Tails? Eggman ha secuestrado a Krim. Vaya, hombre. Y si lo sabes, ¿cómo lo sabes? Eso es porque le has dejado que la secuestren. Encontré esta carta. Es una carta de suicidio. Déjame verla. ¿Qué pone en la carta? Buajajaja, soy el Dr. Eggman. Tengo a Krim. Si queréis volver a verla, please tendrá que venir sola al point... Bueno, al punto W. ¿Se llama así ese nivel? ¡Oh, guau! ¡Maldito Eggman! Debe ser una trampa. Es mejor que no vayas sola. Pero la trama lo requiere, chicos. Sí, nos reuniremos todos y... No. Te agradezco tu ayuda, pero tengo que hacer esto yo sola. Porque es mi amiga. También era nuestra amiga, ¿sabes, Blaze? Pero vale. Debo rescatar a Krim yo sola. Hmm, vale. Lo entiendo. Dejaremos que te ocupes de Krim, Blaze. Y de mientras nosotros nos quedaremos mirando. Gracias. Ya me voy. Y se va volando. Sonic, ¿estás seguro de esto? La confianza forma parte... Forma parte esencial de la amistad, ¿verdad? Sí, vale, pero... Sí, tienes razón. Y ya está. Escusa perfecta para que avancemos en la trama hasta la F-zone. Ok, pues vamos a cargarnos a Eggman, ¿no? Vamos para allá. ¡Yepa! ¡Vamos, Blaze! ¡A salvar a Krim! En verdad, Krim coge el chavo y revienta a Eggman, si quieres, ¿sabes? Pero bueno. Con cheese, allá lo hago. ¡Ok! ¡Uy, ha cambiado de color el jefe, ¿no? ¡Au! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Uy, ahora los de estos son verdes! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Primer golpe! ¡Oh, wow! Vale, ¿y ahora qué? ¡Uop! ¡Bien! Me gusta más el color de este jefe así. Parece un robot en plan Mazinger Z. Mola bastante. ¡Hala! ¡No! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos a ver si llego! ¡Sí! A la siguiente ya no llegaré. Tendré que pararme. ¡Pero bueno! Ah, pues algo. Jeje. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Bien! Se laguea un poco, pero bueno. Cosas del emulador. Y aparte, tened en cuenta que estoy grabando. Así que... ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! Me voy a quedar aquí. ¡Yeje! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Tres golpes! De momento vamos bien. A ver lo que dura. ¡Wow! 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 Con el poder de Blaze de volar, nos ahorramos mucho con eso, me parece. Así que guay. ¿Vale? ¡Ay, mierda! ¡Vale! ¡Uf! ¡Oh, mierda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ey! ¡No, tío! Tenemos un ring, me encanta. ¡Ja! Lo he perdido todo. Quedaban rings, ¿no? Quedaba este, pero... ¡Uf! Lo voy a coger ya, tío. ¡Blaze! ¡No! ¡Y mi ring, tío! ¡Ahí está! ¡Lo pierdo! ¡Me encanta! ¡Soy subnormal! Porque soy así, me va a matar. Así que... En fin. Estamos retrasando lo inevitable. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Toma! ¡Por Dios! ¡Que hay M de rings! ¡Que no quedan! ¡Tío, que no quedan! Y esta mierda no se puede evitar, ¿verdad? ¡Oh, esto era lo que te apretaba así con los... ¡Aaah! ¡No! ¡Vale, chicos! Estamos aquí otra vez. A ver si ahora... No la liamos tanto. ¡Aaah! Pues sí, va a ser que sí. Vale, vamos. Vamos. Envalados. ¡Ahí estamos! Con vuestro premiso voy a hacer un safe state porque... Llevo un rato aquí atascado ya. Y no quiero morir más veces. Si nos importa, vamos. A mí me parece correcto. Espero que a vosotros... Pues también, tío. ¿Y esto qué? ¿Cómo se salva uno de esto? ¡Aaah! Vale. ¡He vuelto! Vale, hacemos así. ¡Uop! Vale. Me han dado, me han dado, me han dado. Tengo los rings otra vez. ¡Bien! Se laguea mucho. Y pues tengo que ir haciendo... Capturas de pantalla porque... O sea, capturas. Salvamento de pantallas o partidas o como se llame esta cosa. Vale. A ver. Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a quedar aquí. ¡Vamos! ¡Empújame! Ahí estamos. ¡Bien! ¡Aaah! ¡Muere! Sé que es como hacer trampa. Pero sinceramente me cae en su día este boss. Y paso de hacerlo otra vez complicándome la vida. ¿Entendéis? Así que bueno. Es hora de cargárselo ya, ¿no? Sí. Es el momento final. Este es tu final, Blaze. ¡Oh, guau! Está tramando algo. Vamos a ver. ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo era esto? No me acuerdo de esto. No. Vale. ¿Ahora? ¿Darle? Ahí estamos. ¡Hemos ganado! No, en serio os lo digo. Mirad mis vidas, ¿eh? Llevo como cinco intentos y me daba mucha pared allá, tío. Para lo que queda no me voy a complicar la vida. Vale, pues hemos ganado con una A. No está mal, ¿no? Vale. Vaya. He tenido que llegar a esto. Bueno. Estoy lista. No sé qué significa eso, pero vale. ¡Krim! ¿Me oyes? ¿Krim? Rebuscando entre la basura. Encontrando el cadáver de Krim. No está aquí. ¿Eh? ¡Blaze! Cayendo del cielo, ¿sabes? En verdad tendría que rompernos. ¡Gracias por salvarme! ¡Qué monas que son! No hay de qué. Somos... Amigas, ¿verdad? Sí. Es el poder de la amistad. Sí, somos amigas. ¡Oh, guau! ¡Chachi! ¡Qué raro suenan los créditos, ¿no? Son un poco raros, pero bueno. En fin, chicos. Pues... Hasta aquí se queda la historia de Blaze. El próximo día ya terminamos la serie, ¿vale? Que será la last story. Que no... Creo que no la he jugado en mi vida. O sea que... ¡Ay, Dios! Ya veremos. Bueno. Lo dicho. Eh... Para la siguiente. Pues tocará... Terminar la historia con Super Sonic y Burning Blaze. Ya la van a ver. Que no es Super Blaze. Es Burning Blaze. Así que... ¡Wow! ¡Ay, Dios! Bueno, no os voy a dejar todos los créditos porque ya bastante largo va a ser el vídeo. Así que... Nos veremos muy pronto en la parte final, ¿vale? Decidme qué es lo que más os ha gustado de Blaze y de su historia. Y yo me lo leo en los comentarios, ¿vale? Así que nada. Sergi y Ansega Sonic se despide. ¡Hasta pronto! Suscríbete. Y sígueme. ¡Hasta pronto!